Si su certero, como se deben pegar los lazos cabeceros, háblele a la lazana, háblele a la lazana Armando, háblele a la lazana que pasó Bájale, si le alcanzó a dar un llegue Les decía que no les hagan confianza, donde menos se espera salta la liebre Si le alcanzó a pegar Armando Ánimo, ánimo, échale a mar, puesto el lazo gogetero Amarre ese mar, se ha alcanzado a ir Abajo, trae por ahí un piquetillo A ver amigo Fernando, si está por ahí Como siempre está echando la mano Pasen por ahí el lazo cabecero, tiendan el otro Asegúrenlo O revise, previsto casco Armando Amárrese Amar, amárrese Amar en ese arabisto Repinto Arabisto Háblele Amárrese, amárrese Ánimo, ánimo Chapin Ánimo, ánimo mis amigos de caballo Ahí a Perito No supimos ni cómo Pero ya alcanzó al Cuacolazán Y casi lo agarró de frente Aseguírele al cabecero Van a sacar por ahí el Cuacolazán Ánimo, ánimo mis amigos de caballo Amárrese, amárrese Mara Ánimo Chapín, ánimo Chapín No le haga confianza Porque aquí no hay de hacer confianza Amárrese Ahora sí Marcos Ánimo, ánimo Échele ganas, échele ganas Chapín Ánimo, ánimo Échele Marcos Échele Marcos Cuídale Marcos A ver Armando Se quiere sacar la espina Alcanzó a caer un poquito adelante Chapín Ánimo, ánimo Chapín Ánimo Chapín 1, Chapín 2 Se alcanzó ir muy adelante Ánimo Marcos Hay que darle agua Hay que darle agua Si pudieran cruzársela por ahí O ponérsela a la mera carnamente Para que no sufra el ejemplar Tratando de limpiarlo Vamos viendo a ver si lo logran limpiar Para que no haga estorbo Pero ahí es Arrieta Les quede limpiecito Los de a caballo Se luzcan con un bonito pial Tiéndaselo Armando Tiéndaselo A ver Chapín Vamos cuidándolo Ese berillero Pinta pa' bueno Sáquese el espina Armando Armando Alcaraz Bájale Márrese Mar Ahora sí Déjense venir pialadores Vamos echándole canas Háganlos ir la jugueta Con un bonito pial A la derecha Si le olvidaron Todo el día sería mejor Hay dos berilleros Vamos viendo a ver Cuál de los dos Ninguno alcanzó a caer Ánimo Ánimo, ánimo Chapín Echenle ganas A ver Armando Cuida las buenas Jálese 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 Armando Jálese Sáquese la espina A tu derecha Mar A tu derecha Mar La escuela izquierda Cantó el cuaco Así Merito Jálese A recorten el pial A recortense Chapines A recortense Chapines Ándese A aseguran el pial Ahí está Ahí Merito Ahí está Ahí lograron derribar Este bonito ejemplar La cual casi a medio red En caso que fuera A ser